Hola artistas, bienvenidos una semana más a este último vídeo de este año 2022 Hola artistas, este es el último vídeo de este año 2022 y vamos a hacer un resumen creativo de lo que se ha subido en este canal para fomentar la creatividad y el arte este es un canal pequeñito, no tengo ninguna pretensión más que intentar contagiaros mi pasión por el arte y la creatividad desde un punto de vista de un artista, desde el estudio Tienda Galería o desde mi estudio en casa muchas veces o alguna persona que necesite ampliar conocimientos y que poco a poco a través de los vídeos vaya viendo y vaya teniendo acceso a esa información este año el canal ha tenido un incremento de 28.600 visualizaciones y 287 nuevos suscriptores con referencia al año anterior por eso daros las gracias porque siempre he intentado priorizar el que yo me divierta sin intentar condicionarme por los suscriptores o por las visualizaciones para mí ha sido un reto, voy aprendiendo en cada vídeo con entusiasmo y alegría para poder ofreceros calidad tanto técnica como de contenido hemos hecho múltiples vídeos tanto de consultas que me hacéis normalmente en la tienda, tengo más contacto con la gente directamente y al venir a comprar material me soléis preguntar y hacer muchas preguntas y he intentado a través del canal responder a consultas que son básicas que nos hacemos todos e intentar responderlas a través de los vídeos hemos hecho materiales, técnicas nuevas obras por encargo que me suelen hacer y os suelo hacer vídeos para que veáis el paso a paso del proceso obra propia y original que suelo hacerme yo y crear yo para que veáis el proceso de una idea creativa desde el principio hasta el desarrollo final actividades y concursos que hago con los alumnos para poder fomentar siempre el arte y la creatividad siempre, daros las gracias siempre por estar ahí, por animarme nos vemos en el siguiente vídeo feliz año a todos artistas que seguro que el año que viene seguiremos incentivando y divirtiéndonos con el arte y con la creatividad